Vemos en todo proceso feudal la misma situación. Gobiernos provinciales que extorsionan empleados públicos. Gobiernos provinciales que con sistemas de punteros extorsionan a beneficiarios de planes sociales. Vemos además la utilización del aparato del Estado de manera desprejuiciada, casi desvergonzada para todos los procesos electorales. Y hoy estamos acá, a pesar de que tenemos diferencias, proyectos distintos, ambiciones distintas, comprometiéndonos a decirle a los argentinos que son víctimas de esos procesos extorsivos, nuestro compromiso, gobierne quien gobierne, de terminar con los feudalismos y con los procesos predemocráticos en la Argentina.